Bueno, yo soy Lorenz Antisteban y quiero trabajar con Sprite porque considero que soy una persona que puede dar un gran apoyo a la compañía, dar aportes, ideas, trabajar cuando sea necesario. Y la idea es meterme en este cuello y sería muy interesante seguir de largo, o sea, seguir trabajando con entusiasmo, con ganas y pues con toda, vamos con toda. Sprite.